La verdad es que, bueno, tanto el Banco Provincia como el Ministerio de Producción acompañan el desarrollo de las empresas, en este caso una empresa que se radica en Tigre, se trata de 200 nuevos puestos de trabajo que se van a generar a partir del apoyo del Estado Provincial a través del Banco y del Ministerio. Esto significa un trabajo articulado entre el municipio y la Provincia de Buenos Aires. Por eso lo que queremos es poner de relieve esta política central del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, poniendo el eje en la producción, el empleo y el desarrollo productivo. Una alegría estar nuevamente en Tigre para una política tan importante que es poder financiar en condiciones convenientes a emprendimientos por parte de micro y medianas y pequeñas empresas de la Provincia de Buenos Aires en condiciones convenientes para que puedan invertir, que puedan incorporar tecnología, que puedan mejorar su productividad y particularmente para que puedan incorporar mayores puestos de trabajo que es lo que estamos buscando. Así que muy contento y seguramente muchas empresas de nuestra provincia van a poder aprovechar esta herramienta. Para nosotros mucha alegría estar hoy en Tigre redoblando el compromiso para en el marco del programa 6x6 que lanzó nuestro Gobernador seguir generando políticas que tengan impacto concreto en la vida diaria de los y las bonaerenses. Nosotros el crédito lo vamos a utilizar para ser mecanizados de estructuras de máquinas láser que tiene que ver con sustituir las importaciones de equipos industriales de corte de chapa. Creemos que es parte de nuestra soberanía y que es fundamental, así que acompañamos 100% esta idea y estos conceptos. Gracias por ver el video.